Revisa cómo es esa nada. Para todas las personas la nada es diferente. Para algunas personas la nada es de color blanco. Para otras personas la nada es de color negro. Para algunas personas es de diferentes tonos. ¿Cómo es esa nada? ¿Homo blanco? Muy bien. ¿Tiene movimiento esa nada? Como neblina, bien. Ahora percibe si es a nada, está fría, está caliente. Si se escucha algo, pon atención y cuéntame. Bien. Gracias. 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 que está fresco y ese celular que estás oyendo está bien es parte lo puedes integrar a tu relajación y sigue poniendo atención a esa nada y cuéntame esa neblina sientes que se disipa se mueve está igual recuerda sin analizar la información solo lo que te pregunto y escucha mi voz y simplemente sigue mi voz escuchando solo lo que te digo y cuenta se siente como fresco sin ver consuelo sin ver siente tus pies sin verlos no los veas solo siente y dime si están descalzos o no si bien sin mirar tu cuerpo dime que llevas puesto siéntelo una falda larga tela como es como con el pecho pero no tiene forma son como si no no si 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 ¿es larga o corta? larga ¿está pesada o no? no ¿sientes que se mueve con el viento o está ceñida tu cuerpo? se mueve se mueve, bien ¿cómo se mueve la piel oscura? ¿qué parte de tu piel estás viendo? las manos, los brazos las manos siempre nos dan mucha información si son de la ciudad, si son del campo si están bien cuidadas o no, qué edad mucha son manos como que trabajan en el campo ¿qué más información te están dando esas manos? ¿es como si fueran de un hombre anciano? ajá o puede ser mujer anciana, así como unas manos como de viejito o como de viejita como de huesitos, se ven mucho así como que se ven los huesitos y es de color oscuro ajá moreno no negro pero moreno ¿qué edad parecieran esas manos? ¿de qué edad? yo creo como 70 o 80 años como 70 o 80 años ajá bien ¿llevas algo en la cabeza? no veas pelo blanco pelo blanco largo largo ¿sientes que tu salud es buena o no? un momento ¿por qué no? ansancio ansancio bien ¿traes algo arriba? me refiero en tu pecho, en tu espalda, en tus brazos como si trajera un vestido de como si fuera como un costal, una voz o algo así de como algo muy humilde como algo muy humilde o nomás como el cuello redondo, así, sin cuello sin manga y ahí donde estás es en dentro o fuera 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 ¿por qué parece que fuera? ¿cómo se suena oscuro? afuera dirígete hacia tu casa y cuéntame descríbeme 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 ¿cómo es? hacia mi cuerpo hacia tu casa dirígete hacia ella y me puedes describir cómo es por fuera y después cómo es por dentro revisa de qué material está hecha si está chica o grande algo como una por fuera como si fuera como algo redondo como algo redondo una cueva ok de zacate con lodo pareciera una cueva de zacate con lodo tú la construiste o no si muy bien y qué hay adentro nada fuego como una madera quemando nada más ¿y para qué están quemando ahí ese fuego? ¿para qué sirve? ¿para qué? como para calentar pero tiene tierra al piso ¿con ese fuego cocinas? ¿o solamente es para calentarte? ¿significa entonces que ahí hace frío? ¿qué es lo que te alimentes? revisa de qué te alimentas Gracias. 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 Siente tu cuerpo. Es fácil. Vamos a ver. Bien. Vives solo en esa cosa como redonda de Zacatilodo. O con alguien más. No sabe nadie. ¿Te has enamorado? ¿Tienes hijos? ¿Compañera? No sabe nadie. 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 Y dime. ¿Vives solo? ¿O hay más gente ahí? revisa si es un pueblo si es un bosque si es la montaña ¿dónde vives ahí? ¿hay más gente? ¿hay más gente cerca de ti? ¿más casitas? no, no sabe nada voy a tocar tu frente sin analizar lo primero que llegues está bien sin dudarlo no acomodes las ideas ¿cómo sientes que te llamas? ¿no? ¿sí? 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 vamos a revisar esa vida y vamos a buscar momentos importantes ahora eres capaz de recordarlo todo todos esos archivos están disponibles para ti de muy profundo cada vez más profundo cada vez más relajado viaja a través del tiempo busca eventos importantes en la vida de ese hombre humilde y cuéntamelos vamos a revisar la vida de ese hombre humilde sin analizar información conforme vaya llegando veme contando ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? lo primero que llegue está bien no filtres la información y solo cuéntame si hay algún hermano espiritual que te acompaña permite que se exprese libremente cuando pregunte eso que llegó a tu mente ¿qué está sucediendo ahí? 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 ahora retornemos nuevamente a la vida de ese señor moreno viejito que vive en esa casa hecha que vive en esa casa hecha con zacate y lodo que su salud que su salud no es muy buena ubícate nuevamente ahí sintoniza en ese espacio y en ese tiempo y dime qué información nos da qué más información nos da o nos aporta que nos ayude cuéntame cuéntame qué más información nos da o nos aporta que 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 nos aporta Gracias. Si no me platicas no sé cómo ayudar. Lo que esté llegando ahí, cuéntamelo porque yo no lo veo ni lo siento. ¿Qué sucede con ese hombre humilde? ¿Me quieres contar? ¿Puedes adelantar esa película tan rápido como quieras o tan lento como quieras? Porque tu espíritu es capaz de viajar a través del tiempo. Ya te estás dando cuenta. Eso eres capaz de hacer y más. Ahora haz a un lado tu mente consciente, tu hemisferio izquierdo, hazlo a un lado. Y fluye. Déjate llevar, lo estás haciendo bien. Ahora sígueme contando para que yo pueda ayudar. Si te quedas en silencio, no tengo información para ayudar en nada. Gracias. 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 Y ahora que estás viendo. No puedo ver nada De repente no, mente Siento que estoy trabajando en mi mente más Que algo que me tiene que relajar Lo estás haciendo bien No analices nada Y dime esa nada Ahora si es oscura o es blanca ¿Hay luces o no? ¿Está quieta o no? ¿Se ve luz? Está No ha sufrido el calor Bien Y esa luz Ocupa todo O solamente una parte Todo Bien Y ahí en esa nada Con luz ¿Te sientes tranquila o no? ¿Qué es lo que se siente De estar allí en la nada? ¿Estás adentro de la nada o la miras de lejos? ¿Estás adentro de la nada o estás parada en una superficie dura o blanda? Recuerda Recuerda Si sientes Llega más información que si ves No, lo tengo ¿La nada está haciendo algo diferente? me refiero a si está cambiando si se está moviendo si tiene tonalidades de diferentes colores o sigue solo blanco es como brisa o blusa blanca se mueve sintoniza nuevamente con la vida de ese señor anciano el señor de campo con sus manos maltratadas por el campo voy a contar del 1 al 3 si llegas ahí ahora eres capaz de recordarlo todo no 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 Gracias. 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 ¿En dónde? ¿Sientes que ese hombre está solo? Sí. ¿Pareciera que es feliz o no? Algunas personas son felices estando solas y algunas personas lo sufren mucho. Revisa si ese hombre lo sufre o no. No, está bien. Ve entonces al final de su vida y revisa cómo es que muere. ¿Dónde está él? ¿Hay mar o no? Flota sobre esa imagen, así percibes el panorama completo. No, está solo. ¿Hay mar allí o no? Bien, ahora vámonos al momento de su muerte. Y dime, ¿dónde queda su cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No sé, solo lo voy a acostar. ¿En dónde? No, es una cama, es como... ¿En el suelo? Acostado en el suelo. ¿Estás solo? Sí. Para él, ¿está bien estar solo? ¿No lo sufre? ¿No está triste? ¿No se siente mal? No. Bien. Dime, ¿se desprende con facilidad ese cuerpo? ¿Eso significa que va hacia la luz o ya está ahí? ¿Qué va? ¿Vienen por él o va solo? No se ve nada. Bien. Cuando haya terminado de llegar a la luz, me dices... Ahora está en la fuente. Ahora forma parte del todo o del uno. Ahora toda la información la posee. Revisa qué fue aprender a esa vida solitaria. Dolores, ¿te refieres a su cuerpo? ¿O dolor por estar solo? Por estar solo. O sea que sí le pesaba a la soledad. Ajá. Ajá. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Lo que es tu misma esencia, pero en esta vida. ¿Perdonar? ¿Perdonar? Perdonar. Consuelo, ¿sabes a qué se refiere ese hombre anciano? ¿Sigue siendo anciano o ya se hizo joven allá en la luz? Algunas personas me han referido que en la luz todos son jóvenes. A ver, revisa. ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Aparte de perdonar, ¿te dice algo más? Disfrutar. Disfrutar. Perdonar, disfrutar. ¿Sabes a qué se refiere, Consuelo? Estoy segura que sí. ¿Cierto? ¿Me quieres explicar? Soy muy rancurosa y no disfruto muchas cosas. ¿Te das cuenta qué bonito mensaje? Ajá. ¿Tú quieres perdonar a tu papá? ¿Quieres perdonar a esa mujer que aparentemente sacó ventaja de la situación? ¿Quieres entregarle al universo todo eso que sientes, Consuelo? Que el universo se encargue. ¿Sabes? Desde lo más profundo de tu corazón. Ahí. Yo no sé qué hacer con este sentimiento, con esta emoción. No puedo con ella. También te entrego a su mujer. Te entrego mis rencores, mis resentimientos, mis pesares. Por favor, tú hazte cargo. Yo no puedo, yo no sé. José. Y dime qué empieza a cambiar cuando tú haces eso. ¿Qué cambia? Siento bien. ¿Una sensación de bienestar llegó a ti? Ajá. ¿En alguna parte de tu cuerpo se siente, Consuelo? El corazón se siente, ¿sí? Bonito. ¿Te gusta esa sensación? Ajá. Disfrútala entonces. Y hazle saber a tu cerebro, así quiero sentirme siempre. Es como si le dieras una orden. Mira, así quiero. Ajá. ¿Te das cuenta? Es como cuando vas con una modista, con alguien que haga confección de ropa, y que le digas, así quiero este vestido. Ajá. Y el cerebro funciona igual. Explícale cómo sí quieres sentirte. Tranquila. Ahora siéntelo. Si tú lo sientes, el cerebro, como es una máquina maravillosa, empieza a generar la bioquímica necesaria para que te sientas así como tú quieres. Tranquila, alegre, sin estrés. Pero tienes que sentirlo. Trae esa sensación. Ya la conoces. En algún momento de tu vida has sentido eso. Tranquilidad, alegría. Tráelo. De esa manera le estás enseñando a tu cerebro que sí quieres. Y mientras estás llenando de alegría, de paz, tu cuerpo, tu corazón, si el universo lo permite, entabla la comunicación con mamá. ¿Lo quieres hacer, Consuela? Ajá. Bien. Pregúntale entonces. Mamá, ¿estás bien en donde estás? ¿Estás bien? Mira qué hermoso. ¿Estás feliz, Consuela? Sí. Dale un fuerte abrazo a tu mamita. Ajá. ¿Lo quieres hacer? Ajá. Entonces dile todo lo que la amas. Sienta ese abrazo desde lo más profundo de tu corazón. Porque recuerda, con cuerpo o sin cuerpo, todos somos espíritu. Y mira que ese cuerpo que ella tenía ya estaba medio maltratado y la hacía sufrir. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Porque el cáncer no debió de haber sido nada agradable. Ahora pregúntale mamá si está bien en donde está. Y que te cuente, aprovecha la oportunidad que te dé el universo. A la comisión. A la comisión. A la comisión. ¿Quieres repetir en voz alta lo que te dice? Ajá. Hasta la comisión. ... ... ... Me pregunto si está preocupada por mi papá, dice que no. ¿Le quieres preguntar si ya lo perdonó? ¿Si tiene algo que perdonarle? Cuando nosotros estamos en la luz, Consuelo, ya no hay apegos, ya no hay celos, ya no hay tonteras que se dan en esta dimensión. Pregúntale a mamá si ella está de acuerdo en que papá se haya unido a esa mujer tan precipitadamente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo ella está bien? ¿Le quieres preguntar si ahí está tu hermano? ¿Con ella? ¿Yo estoy bien? ¿Te das cuenta? Si ella, tu mamá, no tiene nada que perdonarle a tu papá y si ella está, dice que está bien que esté con esa mujer, para ti también está bien. Hoy sueltas esa tristeza, ese rencor. Sí. Bien, entonces hazlo. Saca de tu corazón, entrégame ese rencor, yo me lo llevo. ¿Estás lista? Bien, entonces pon ese rencor ahí, prepárate porque lo vamos a sacar, lo estamos sacando, estamos sacando ese rencor, lo estamos sacando, no lo llevamos hasta el consciente, ese rencor se está yendo, se va, enséñale a tu mente, a tu corazón, que hoy ese rencor de una vez por todas se va, fuera. Qué alivio, ¿cierto? Sí. Pues claro, andar cargando cosas ajenas, pues mira tú, ni que fuera que decía mi abuelo, ni que fuera Amanda. Ahora pon en tu corazón alegría, pon ahí, pon bienestar, pon tranquilidad, pon mucho amor por tu mamita. Ya quieres preguntar, ¿qué haces con ese trabajo que te estresa tanto? ¿Qué opina? No. Que lo dejes. ¿Y tú quieres hacerlo, Consuelo? Quiero tranquilidad. Bien. Quiero estar tranquila. Bien. Pídele a mamá entonces que por favor solicite autorización a la luz para que te muestre a dónde sí ir. Me refiero a que no hago trabajo. Y por favor, si es posible, que retire las dolencias de tu cuerpo y en tu cadera, en tu cabeza, que por favor las retire. O que te lleve al origen, para entender mejor de dónde viene. Veamos si autorizan. Gracias. 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 dolores los está generando tu trabajo actual? ¿Te queda claro? Si está claro, entonces ya tienes la respuesta ahí. Ahora date permiso de soltar, porque en el momento en que tú sueltas llegan cosas buenas y maravillosas para ti. Date permiso. Y dile al universo con tus brazos abiertos, grandes, así, grandes, enormes. Estoy dispuesta a recibir todo lo bueno que tienes. Si dijeras, está bien, autorizo que lleguen bendiciones. ¿Tú quieres hacer eso hoy? Claro. Entonces imagina que estás haciendo eso hasta arriba en la montaña, ahí en ese campo que te gusta, bien bonito con flores. Y si papá, mamá te acompaña y tu hermano también, mucho mejor. ¿Lo están haciendo? Las manos, las levantan al cielo. También lo levantan. Mira qué bonito. Están pidiendo igual que tú. Bien. Ahora también agradece mucho, por mucha gratitud, porque normalmente todo el tiempo estamos pide y pide y pide y nunca agradecemos todo lo bonito que tenemos. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces agradece al universo. Agradece por Claudio. Bien. Agradece por ese trabajo que te dio todos estos años. Agradece a tu hermano José, su presencia en tu vida. Con sus cosas buenas y malas, porque eso fue parte de la convivencia y del aprendizaje, ¿cierto? Bien. Agradece a Felipe su presencia en tu vida. A esos hombres, de alguna manera, he hecho presencia en tu vida. Y ahora sí, las palabras milagrosas. Hoy te libero. Hoy me libero. Y si tengo algún contrato contigo en esta vida o en otra, hoy lo cancelo. Lo anulo. Y dime, ¿está cambiando algo ahora que dices esas palabras? Me siento más liviana. ¿Verdad que sí? Ajá. Claro. Vuelve a repetir esas palabras liberadoras las veces que sean necesarias. Yo voy a guardar silencio para no interrumpirte. Ajá. 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 Gracias. 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 Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Claro. ¿Quieres poner en tu corazón las palabras de ese hombre, del viejito moreno, de aquella vida pasada? Ponlas ahí en tu corazón, ponlas con letras de oro. perdonar y disfrutar te das cuenta que lindas palabras mucha gratitud en tu corazón gracias, gracias, gracias universo porque hoy soy más sabia que ayer gracias porque si elijo hacer cambios en mi vida gracias porque si quiero nuevos horizontes que experimentar nuevas experiencias que vivir, si quiero y que pasa cuando haces eso Chelo siento como que estuviera viendo al cielo con una sonrisa ¿verdad que sí? es bonita ¿verdad? sí ¿y esa sensación cómo es? bonita placentera ¿en qué parte de tu cuerpo está esa sensación bonita placentera y feliz? ¿en dónde? ¿en todo el cuerpo o solo en alguna parte? todo el cuerpo te das cuenta ¿te das cuenta qué bonito? envuélvete en ella y ahora que estás percibiendo esa sensación de amor ¿quieres mandarle bendiciones a tu nietecita? sí envuélvela con esa luz de placenta de estar bien estar en armonía en amor esa sensación placentera envuelve a tus hijos que tanto amas a tu familia a tu casa a los cimientos de tu casa porque todo todo gira en torno al amor ojalá que lo entendiéramos sería más fácil sí y pon gratitud mucha gratitud gracias por la mesa gracias por esa sopa que llevo a mi boca gracias por ese trabajo de tantos años gracias gracias por este baño donde me ducho con agua calientita ¿cuántas personas como ese hombre viejito allá en el campo no tenía ese baño tan bonito que tú tienes no podía ducharse seguramente disfruta pon alegría y agradecimiento en tu corazón y dime y sigue mamá ahí está tu hermano le quieres pedir algún mensaje a mamá para la familia bien bien y y y y y y Tiene que estar más unida con mi hermano, únete con tu hermano, el querido. ¿Quieres estar más unida con él, con todo y que sea de pronto complicado? Bien. ¿Me quieres disculpar también? Me dice que lo entiendo. Es su proceso. ¿Te das cuenta cómo ella te está hablando desde el amor? ¿Tú quieres también hablar desde el amor? Bien. Mamá ahora te está enseñando, ¿cierto? ¿Qué más te dice? Creo que olvidar y perdonar más, mi hermano. Olvida y perdona. Está bien. No darle tanta importancia a las cosas. Todos nos equivocamos siempre. ¿Para qué darle tanta importancia? Nos gusta estar rumiando la pena una y otra vez, las tristezas una y otra vez. Y ahí estamos repase y repase y repase. ¿No es necesario para qué? ¿Qué más te dice? No sé. Todavía en el recuerdo cuando... Siempre que lo veo, tengo ganas de abrazarlo y él también. Pero como que se se... se abstiene, no sé... Por las caretas. Demostrarlo. Ajá. Las caretas, ¿sabes que sí? Ajá. Y como tú ya no necesitas caretas porque ahora eres más sabia que ayer, pues puedes abrazarlo todas las veces y enseñarle cómo se hace. Sí. ¿Te gustaría hacer eso? Sí. Pues claro, mira, eso es lo bonito. Dile a mamá entonces que si lo vas a hacer, ¿quieres? Sí. Bien. Bien hecho. Y ahora sí. Está sonriendo. Pues por cómo no va a estar sonriendo si está feliz. ¿Le da algún mensaje a alguien más de la familia? Bien. 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 Entonces dile a mamá que muchas gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Yo también me despido de su proceso en la luz. Que la paz del universo la siga acompañando siempre. También me despido de José. Sigue en la luz, José. Porque desde la luz, desde el amor, puedes ayudar a la pequeña Oli. Y a toda la familia. Desde el amor. Y ahora sí. Si estás lista, Consuelo, prepárate porque vamos a regresar. Despídete de ese hombre que no supimos su nombre. De ese hombre viejito, moreno. Que eres tú misma pero en aquella vida. También sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. Ahora sí. Si estás lista, prepárate. Ya tienes clara cuál es tu misión. Estar en paz. Ser feliz. No es tan complicado. No es tan complicado. ¿Te das cuenta? Eso. Entonces comprometete con tu corazón. No necesitas comprometerte con nadie más. Con tu corazón. Me comprometo con mi misión de vida. Estar en paz y ser feliz. Perdonar. Porque es más simple de lo que nosotros creemos. Ahora entonces yo voy a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, dormirás bien profundo, profundo. Seguirá llegando más información. Toda para tu bienestar. Toda para tu crecimiento. Porque ahora ya tienes claridad. Ahora has tomado decisiones importantes en tu vida. De mejoría, de bienestar. Y cuando te levantes mañana, te darás cuenta, notarás la diferencia entre un hoy y un después. Toda esa diferencia para tu bienestar, para tu mejoría. Para tu libertad. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes fuerte, segura, decidida. Y sobre todo muy ligera, feliz. Bien tranquila, porque el estrés ya se fue. Se fue en el momento en que tomaste esa decisión de bienestar. Seguimos regresando. Tres, cuatro, en total armonía, en total bienestar. Llevas la atención a tu cabeza. Ponemos luz en ese chakra. Llevas la atención a tu frente. Ponemos luz. Y siente como esa luz en tu garganta, en ese chakra, te permite expresarte libremente. Y siente como esa luz en tu garganta, en ese chakra, te permite expresarte libremente. llenamos de luz siéntese bienestar esa armonía porque esto eres tú esta luz no este cuerpo ya ves que mamá es luz, ¿cierto? no ese cuerpo con cáncer lastimado envejecido no, no, esa no es mamá ponemos luz equilibra, armoniza ponemos luz a la altura de los genitales pon luz, armoniza y seguimos regresando aquí a la hora a este lugar en donde nos encontramos cuatro estamos regresando un total bienestar cinco despierta despierta testigo preciera que son las tres de la mañana ¿Tanto tiempo ha pasado? Sí ¿Sientes que ha pasado así de tiempo? Sí ¿Cómo cuánto? Hasta ya se te entumió el cuerpo Sí, lo siento bien pesado ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado? Unas cinco horas Yo creo No, como hora y media nada más Qué interesante Sí ¿Qué fue lo que más te gustó de todo? Pues a ver que mi mamá está bien Y ella no tiene ninguna Yo estaba preocupada y ella estaba feliz Ella estaba contenta ¿Te das cuenta? Y tú pensando muchas cosas Y yo llorando a las noches Y pensando y haciendo coraje Mira, y ella que te dijo No, por mí está bien Todo está bien Víjate nada más, qué bonito Todo está bien Todo está bien Es que en la luz no hay apegos Nosotros nos complicamos aquí en esta dimensión Y hacemos de una simpleza ¿Cómo dice ese dicho? Hacemos una tormenta en un vaso de agua ¿Verdad que sí? Sí ¿Ahora ya estás tranquila? Sí Tranquila ¿Ya tomaste tus decisiones? Sí Ahora, acuérdate El compromiso está hecho con tu corazón Con nadie más No necesitas comprometerte con nadie Ni con ella Ni con nadie Tú solita Ya lo decidí Es un compromiso Y yo voy a hacer Y yo voy a hacer Y entonces cierras una etapa Y abres otro mundo de posibilidades infinito Sí, yo siento tan bonito Cuando No decías que lo logra el universo Sentía como Una tranquilidad Una paz Como que si pudiera hacerme grande Le grande No sé Como Es que eso somos Pero se nos olvida Consuelo Sí Por estar viviendo las trivialidades De Ay Dios ¿Qué es eso? Pues Entonces ya estás lista Hay cosas más importantes Claro Lo que sigue La siguiente etapa Ya, vámonos Claro que sí ¿Eh? ¿Cómo es? Ya estás lista Muchas gracias Gracias a ti por venir Mucho por confiar Muchas gracias ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? En internet? ¿Qué? Sin mi cara ¿Quieres que le pongamos cuadritos para que no te veas? Bien Entonces eso vamos a hacer ¿Darías alguna recomendación? A una persona que quiera venir y que no sepa ni qué es esto ni para qué O como que tenga ciertos miedos Ya ves que la gente como que a veces tiene miedillo de Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, ¿qué va a suceder? Sí, no, es Es sencillo, tranquila ¿Alguna recomendación? Ah Yo lo recomiendo a todo el mundo Yo lo recomendaría Sí, sí, te ayuda mucho a entender cosas que no es fácil Por lo que uno está viviendo esta vida tan Que no es capaz de entender algo tan sencillo No hay nada complicado No hay nada complicado Todo está bien, continúa No te aferres a esto, suéltalo a otro, camínalo a lo que sigue ¿Por qué? ¿Por qué estar uno allí donde no quiere estar? Sí ¿Cierto? Y esta sesión pues me ayudó a entender ¿Qué te ayuda a entender? ¿Qué te ayuda a entender? ¿Qué todo está bien? ¿Qué tengo que perdonar? ¿No fijarme en cosas que no son importantes? Entonces, perdonar y no fijarme en cosas que no son importantes Es que eso te estaba llevando a mantenerte de qué forma El enfocarte en lo que no es importante ¿Cómo te mantenía? Preocupada, estresada Y fuera del camino Como si un rumbo, ¿no? ¿A eso te refieres cuando dices fuera del camino? Sí Fuera del camino de la tranquilidad, felicidad Tranquilidad más que nada Tranquilidad más que nada Pues claro, por eso te doy la cadera Y la cabeza tanto pensar y tanto estrés ¿Qué necesidad hay de todo eso? Sí, la verdad que sí No hay necesidad de nada Tus hijos ya adultos O sea, ya ni siquiera para estar con el estrés De que, ay, es que están chiquitos Que qué hago y cada uno los llevo y quién los cuida En una vida, en la mejor etapa de tu vida Plena, fíjate No, hombre, por favor ¿Eh? ¿Si es de qué? Muy buen momento Y eso Que fecha suerte No, hombre, por favor No, hombre, por favor